hola amigos ganó el psg por 1 a 4 en montjuic al barcelona y de esta manera el fútbol club barcelona está fuera de la uefa champions league esta temporada el psg de luis enrique es semifinalista en un partido que honestamente pasa sí o sí por la actuación de ronald araujo que fue expulsado y a partir de ese momento el barcelona fue totalmente inferior al psg evidentemente jugando con 10 pero también en cuanto a la gestión también en cuanto a muchas variables que tienen que ver con cómo sobrellevar el partido no vamos a ir analizando punto por punto vamos a dar las claves más importantes de lo que ha pasado esta esta noche pero antes recordaros que los amigos de showfutbol.com tienen las mejores camisetas calidad en réplica tailandesa del mercado como esta que llevo puesta del parís en el men con manuel ugarte a la espalda del que también vamos a hablar dentro del minuto 70 y tantos es un melón que quiero analizar al final del del vídeo pero bueno recordaros como digo que en showfutbol con el código game tenéis un 8 por ciento de descuento y además hay promociones lo tenéis todo en la descripción de este episodio bien la verdad que el psg yo creo que no partía como favorito en el partido de hoy después de lo que había pasado en la ida después de que luis enrique se equivocó creo yo en el planteamiento cosa que no ha vuelto a solucionar hoy yo creo que hoy el psg pasa a la siguiente fase a pesar de luis enrique fijaos lo que os digo no solucionó el tema del pivote no me ha gustado demasiado el partido que ha tenido sobre todo fabián me parece que ha estado un poco disperso honestamente creo que el psg ha tenido simplemente un buen tramo de juego al inicio con una buena presión adelantada todo se ha dicho pero que el barcelona le ha resuelto a base de un poco de paciencia y de la min llamar la min llamar es un jugador diferente de otro estatus con otro potencial descubriremos exactamente cuál es con el futuro pero en la primera jugada en la que ha podido encarar destruyó por completo a bruno méndez dio el pase atrás rafinha remata y se adelantó el barcelona en ese momento ya con la ventaja de dos goles en la eliminatoria jugando en casa con el psg absolutamente desnortado yo creo que la eliminatoria estaba prácticamente vista para sentencia o sea yo cuando pasó eso no le di honestamente ninguna oportunidad al psg porque creo de verdad que no tenía ninguna oportunidad porque creo de verdad que tácticamente el psg no estaba para este partido no estaba le estaba costando muchísimo crear ese peligro le mandó es que las estaba ganando todas y desde ahí de esa segunda jugada es como el barcelona le salvaba la presión adelantada al psg y a partir de ese momento todo parecía orbitar en tanto a cuánto tardará el barcelona en hacer otro gol más yo creo que esa era la clave no pero de repente llegamos a esta jugada donde aparece barcola se escapa por la banda izquierda a araujo lo medio choca impacta le toca levemente en el hombro en fin le hace una falta no me parece que sea la falta más dura del mundo pero cuando un jugador liviano veloz va en carrera con poquito que lo toques el jugador se va al suelo y araujo es expulsado porque es el último hombre porque barcola ya estaba encarando para entrar al área y definir delante de ter stegen y bueno araujo le interrumpe lo justito barcola se va al suelo es verdad que es una falta que muchas veces en el campeonato nacional de liga aquí en españa no le han pitado a araujo eso es verdad pero eso no quita que esto no sea falta para mí es falta y kovacs el árbitro rumano de esta noche si pita la falta tiene que expulsar a araujo el reglamento es claro y meridiano en este sentido curioso es que a lo mejor si hubiera sido penalti no le hubieran expulsado por evitar aquello del doble castigo verdad del arroja y la expulsión pero bueno el caso es que kovacs expulsó al para mí mejor jugador en defensa del fútbol club barcelona lejos y bueno top 3 top 2 mejores centrales del mundo sin duda ronald araujo quien quiera entender la influencia que tiene araujo en un equipo como es este barcelona en bueno en un eslabón competitivo tan alto como son estos cuartos de final de champions que se ponga este partido y vea dónde defiende el barcelona con araujo y sin araujo alguien me dirá están con 10 si están con 10 pero vosotros fijaos en la seguridad que tuvieron luego ya en el tramo final del partido cuando se iban para arriba a correr para atrás cuando estaba araujo y cuando no estaba es abismal la diferencia que hay de araujo para con íñigo martínez que es el que ha salido a sustituir pero poned al que queráis bien bueno a partir de este momento el psg ha vuelto a la vida verdad ha resucitado por completo se ha visto en la eliminatoria y además tuvo la buena fortuna y también el buen hacer de empatar el partido unos minutos después en una jugada por izquierda de barcola que pone al área mbappé no llega a rematar en la zona central del área la pelota recorre todo lo que queda y llega a usman dembele quien sino que remata y le marca de nuevo al barcelona empató el partido y yo creo que a partir de ahí ya no sé si todos sabíamos que el psg le iba a hacer cuatro al barcelona pero sí que lo iba a ganar porque desde que se fue araujo el barcelona fue un pollo sin cabeza hizo todo lo que tenía que hacer mal absolutamente todo de un planteamiento como había escogido xavi de ser un equipo de ir a buscar de ser un equipo con protagonismo en las bandas que finalizan el centro de totalmente reconocible con lo que hemos visto las últimas jornadas en liga de repente xavi creo que se equivoca al intentar digamos remendar la salida de araujo pone un central como íñigo martínez algo lógico pero yo creo que tendría que haber sacado a rafiña sacó a la min llamal que es el jugador más peligroso del barcelona planetas por encima del segundo si rafiña es el que hizo el primer gol alguien me dirá perfecto rafiña a lo mejor tiene mayor peso en el vestuario perfecto rafiña estaba representado por deco que ahora mismo es el director deportivo perfecto pero rafiña tiene que nacer cinco seis veinte veces para ser la pierna derecha de la min llamal esto es así yo sé que tiene 16 años pero sólo hay que ver la cantidad de jugadas y de superioridad que genera en cada partido para entender la altura de uno y otro y creo que xavi termina sacando a la min llamal porque es el eslabón débil porque es el tipo que acaba de llegar porque es el niño de 16 años y es el que luego a lo mejor le va a costar un poquito menos gestionar pero el barcelona no ha tenido prácticamente nada que ver en ataque con el de los primeros minutos que sí que estaba con uno menos perfecto pero ha tenido jugadas para encarar para resolver y eso no ha estado ahí sin la min llamarlo además de eso yo creo que kovacs ha llevado desde la expulsión el partido a un control mediante tarjetas ya sabéis que a mí no me gusta eso los árbitros tienen que controlar el partido desde la palabra o desde la personalidad desde las tarjetas no se puede amigos y a partir de ahí ha empezado a repartir amarillas para todas partes ha expulsado a xavi ha expulsado al al entrenador de porteros del fútbol club barcelona que casualmente se llama luis de la fuente igual que el seleccionador nacional de españa y cuando ha empezado a sacar tarjeta para todas partes y el comentarista ha dicho que ha expulsado a luis de la fuente digo bueno lo ha expulsado el palco o no sé dónde estaba luis de la fuente pero bueno ha expulsado también a al preparador de porteros en fin a todo el mundo creo que va a haber un ambiente un poco raro para con el árbitro para con la jugada yo no tengo creo ninguna duda ya sabéis que no soy árbitro pero a mí la jugada de la expulsión de araujo no me genera esa esa duda sí que me genera duda la la gestión que ha hecho xavi de del partido no a partir de ese momento en que se fue araujo echó el equipo atrás en un 4-4-1 más o menos intentó de contragolpear no le salió la verdad es que no le salió y ya durante la segunda mitad estaba visto y cantado que el barcelona iba a claudicar en cualquier momento era sólo cuestión de tiempo cada vez veíamos más manos de ter Stegen en bapé que no había existido los primeros 30 y pico minutos que no existió en parís de repente ya con el barcelona mucho más metido atrás más desgastado con el psg mucho más arriba en el campo empieza a aparecer y empieza a demostrar el jugador que es lógicamente no con todo y con eso el psg empató la eliminatoria con un gol desde fuera del área de vitinha un buen gol la verdad con un buen remate y por último terminó de remontar la eliminatoria de nuevo kovacs mediante con un penalti que es muy curioso bien es una jugada en la que hay una basculación del psg desde la izquierda hacia la derecha en la derecha la recibe dembélé dembélé que por lo general es un jugador con un primer control exquisito exquisito pero en este caso el control se eleva largo y como se eleva largo canceló piensa que lo puede anticipar en ese largo control ahí pugnan los dos en velocidad dembélé llega primero canceló comete el error de ir abajo en el área de meter la pierna choca con el pie de dembélé y hace ese penalti que no es la falta más escandalosa de la historia del fútbol no no lo es pero en la era del bar queridos amigos te sacan el frame hay un contacto y vas para adelante no hay mucho más que explicar a mí me parece que es un penalti que está bien pitado en papel o lanzó de manera magistral magistral impresionante el disparo que se sacó para sentenciar el partido y la eliminatoria ya con ese 1 a 3 que el propio mbappé convirtió en el 1 a 4 ya sobre el final en una jugada muy trabada en la que había tenido un primer disparo luego disparó asensio luego el rebote luego le dio al kundé kundé intenta despejar y pega en fermín y ya fermín la deja suelta ahí para que remate mbappé mbappé que pudo hacer incluso un hat-trick porque luego sacó un par terestegen en fin este ha sido el partido yo tengo la sensación de que de que ha sido una buena eliminatoria en el sentido de que no era para nada previsible lo que ha ido pasando en el primer partido en el segundo todo esto pero me llevo varios interrogantes yo creo que luis enrique se ha plantado en semifinales de la champions sin comerlo ni beberlo desde el punto de vista táctico la verdad yo no he visto no he visto prácticamente nada no no es que haya detectado un cambio y una mejoría brutal desde el primer partido al segundo ni muchísimo menos el tema de ugarte el tema de ugarte es interesante no por una parte tú quieres pensar por qué no lo está poniendo luis enrique no pero al final detrás de luis enrique hay un cuerpo de profesionales que evidentemente saben universos más que yo que tratan a diario con los futbolistas y alguna explicación habrá algo debe estar pasando con manuel ugarte pero si es por lo que yo veo en los partidos que estoy viendo al psg yo no me puedo creer que haya nadie sobre la faz de la tierra en su sano juicio que piense que para hacer lo que hace fabián no es mejor jugarte honestamente por tanto yo empiezo a tirar sobre la mesa otro tipo de explicaciones no sé si ugarte estará pasando por un bajón no sé si su rendimiento de los entrenamientos no es quizá el el adecuado o si a lo mejor luis enrique piensa que no puede transitar tan arriba como si lo puede hacer por ejemplo fabián no lo cierto es que es un tema relevante a mí ugarte es un jugador que me gusta mucho ya ya lo sabéis me apena no poder verlo ya lo dije en el vídeo de la semana pasada pero no me quiero hacer aquí el no sé el barra y decir lo que tiene que hacer el entrenador o no lo sé honestamente no tengo ni idea si tuviera que ver conmigo la decisión yo lo pondría sabéis que es un jugador que me encanta pero no puedo tampoco no tengo argumentos verdad ni 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 tengo una variable estadística como para argumentar que lo que se está haciendo está mal porque lo pone aquí yo no lo entiendo honestamente yo no lo entiendo y creo que la circulación de balón por hablar de un de un punto no fue bastante mejor en el centro del campo del psg cuando entra manuel ugarte minutos setenta y tantos que antes de que estuviera abortó muchos de los problemas que estaba empezando a tener el parís saint germain en ese en ese centro del campo entonces no lo sé no lo sé queridos amigos no tengo una explicación para para este asunto pero la verdad que me parece bastante llamativo pero bueno este ha sido el resumen más o menos opinión análisis lo que sea de este de este barcelona 1 psg 4 yo también me quedé un poco impactado porque estaba viendo el partido aquí en la realización española en movistar y uno de los comentaristas gerard lópez que si recordáis jugó en el barcelona hace como 20 años luego también jugó en el valencia cuando estaba terminando el partido dentro de esta manía que tienen los los comentaristas y los relatores en decirle a la gente lo que tiene que hacer lo que tiene que pensar lo que tiene que ser o sea o operarte el cerebro no para que pienses de una determinada manera bueno pues este señor ha empezado a decir que el público del del barcelona el público de montjuic tenía que aplaudir al al equipo por este esfuerzo porque porque el equipo les había conseguido ilusionar había tenido una actuación de 10 una actuación de 10 un equipo que ha perdido 1 a 4 amigos una actuación de 10 literalmente dijo esto no yo la verdad que estaba aquí sentado con los ojos así como si fuera no sé así totalmente así como cuando le das las largas por la carretera a una liebre pues igual así diciendo bueno pues si una actuación de 10 es un 1 a 4 cuando se gane 3 a 0 que hay que hacer no arrancamos los asientos no sé en fin a veces me parece que se hace un ejercicio de equilibrismo tal con tal de quedar bien con todo el mundo que es imposible es imposible amigos hay que decir la verdad al pan pan y al vino vino cuando se juega mal se juega mal y cuando se hacen las cosas bien se hacen las cosas bien yo no creo que ninguno de los dos equipos hoy haya jugado verdaderamente un gran partido creo que la expulsión de araujo es lo que tuerce la línea bien es lo que pasa de una eliminatoria que el barcelona prácticamente tenía ya prácticamente hecha a otro tipo de circunstancia y a otro tipo de sensación totalmente diferente para mí por lo menos es así pero bueno déjame en los comentarios qué te parece si coincide si no en fin lo que lo que sea déjanos me gusta suscríbete por supuesto que siempre nos ayuda y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo